La paz quiere hacer con los que llaman a las puertas del monasterio del silencio. Bienvenidos los que una vez llegados no pueden pasar de largo sin entrar. Este lugar, esos monjes, todo tiene algo de extraño, de irreal, de terrible. En este convento existe una celda maldita y olvidada de Dios. Es una celda cuya puerta tenemos clausurada y protegida por una cruz. ¡Gracias por ver el video! 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 Esto parece toda una aventura. ¡Magnífico!